Nosotros, bueno, la municipalidad nos convocó a través de los distintos organismos para armar el COE, que es la Defensa Civil, que bueno, en este momento lo está coordinando Hugo Esteche. Y a nosotros, la parte que nos toca a nosotros, digamos, la gente específicamente del taller, es la comida. O sea, me río porque siempre nos identifican en taller con la comida. Así que a nosotros nos va a tocar todo lo que sea abastecer de alimento a la gente que trabaja, a seguridad y a los evacuados. En ese sentido, nosotros nos estamos organizando. O sea, ya estamos viendo junto con la gente del Sindicato de la Carne, cómo nos vamos a organizar por la cantidad de gente y por qué, bueno, lo que está pasando. Que puede venir o no, más grande, no se sabe. O sea, pero por las dudas nos estamos organizando para que no nos vuelva a pasar. Yo hablaba recién con vos, que el martes a la tarde, una charla muy linda en la municipalidad de uno de los chicos de seguridad civil de la ciudad de La Plata, donde él cuenta su propia experiencia, donde en consecuencia de la denunciación fallece su abuela, a él lo consideran desaparecido, a su papá. Y estuvo muy bueno, muy emotivo en el sentido de qué es lo que siente una persona donde tiene que dejar todo el trabajo de toda su vida. O sea, a nosotros nos pasó menos, pero la vuelta nos costó y nos estás costando, porque se nos rompieron muchas cosas por el viento, por las cosas. Y bueno, es difícil volver. Es difícil volver, pero siempre se puede. Sí, y la gente le pone garra y la gente, el pueblo nuestro es muy solidario y el pueblo argentino es solidario. Entonces, bueno, la idea es volvernos a preparar por sí, pero bueno, la encargada de eso van a ser los directivos nuestros, que calculo que van a hablar con ustedes y les van a contar bien cómo es. Yo te hablo de la parte específica mía, que es la comida, tanto a la gente que trabaja como los evacuados, y eso nos toca a nosotras. Pero después lo demás es como que cada uno nos repartimos para no chocarnos y para dar mejor servicio o atención a la gente en su momento. Muy bien. Nosotros te agradecemos por habernos recibido y estaremos expectantes a ver qué pasa con Carlitos y qué pasa con el taller. Y Carlitos, sí, bueno, esperemos que, por favor, vamos a tomar los recaudos para que el agua no entre otra vez a la casa como fue esta vez, de poner algo, de poner una compuerta, algo en la puerta, porque si no sería destruir todo lo que construimos con tanto sacrificio. De buscar los medios, por eso decía, yo estaba contenta de las chapas, porque se llovía todo, o sea, de qué no servían todos los muebles, todas las cosas que le donaron, si se iban a volver a mojar. Así que, bueno, se está viendo la forma de ver cómo volver a hacer el piso y todas esas cosas, o que no entre el agua para que le destruya todo lo que tiene.